muy buenas a todos pues ya estamos de nuevo en otra entrega más capítulo 3 de the forest vale ok vale llevamos este hacha para cortar árboles es el último hacha que me fabrique aquí tengo palos a ver vale me falta cuerda para fabricarme una cosa que me quiero fabricar wey vale mapa ves estoy en las montañas vale ahora me queda un largo camino por delante lo que sí que me voy a fabricar es una antorchita nombre pero no te lo equipes no te lo equipes wey no te lo equipes vamos a combinar esto con esto y me voy a fabricar vale vale préndele fuego vale ok tenemos antorchita para verme aunque no se ve una mierda igualmente pero bueno se ve lo justo escucho agua anda a tomar por culo me he mojado vale estamos yendo bien déjame ponerme la brújula vale si tengo que seguir bajando hacia el sur vale yo creo que por aquí estoy yendo bien hacia es hasta la cueva donde quiero ir déjame cruzar este pequeño río vale me voy a quedar sin agua o sea sin sin hidratación tengo alcohol así que me voy a beber la botellita de alcohol apaga el mechero ya que ya es de día ese punto que hay en el mapa o sea hay dos puntos el que estoy siguiendo básicamente todo recto llegaría a la cueva donde quiero ir básicamente lo sé porque lo he estado mirando por internet porque necesito necesito recursos luego la otra cosa la otra cosa es que quiero fabricarme el arco y para fabricarme el arco necesito una cuerda o sea necesito dos palos y una cuerda y no tengo la cuerda dale dale la lagartija vale tenemos piel de lagartija eso va perfecto pilla de también la carne a ver dónde estoy no esto no es tampoco mapa mapa vale todo para abajo no me mola nada tener que cruzar ríos pero nada o sea es horroroso porque va súper de lento venga hombre que ya llegamos ahora se nos pone a llover vale perfecto me estoy desviando un poco del camino no puede ser déjame ponerme la brújula a ver me tengo que ir para allí o sea me estás diciendo que me acabo de cruzar un río un río mal es muy guapo el tema de la ambientación que tiene este juego es impresionante tengo muchas ganas de de avanzar y llegar al final a ver w w w tengo que ir para aquí salta west west vale a ver cómo subo yo esta colina ahora vale vamos estoy llegando o sea estoy yendo hacia el oeste que el sitio donde quiero ir es aquí justo donde estoy yendo ahora la putada es que me voy a encontrar o sea al lado de al lado de de si no me equivoco tiene que estar por aquí está aquí chicos hemos encontrado la cueva vale hemos encontrado la cueva esta cueva es la que la que estaba diciendo felicidad daño daño me voy a poner esto por si acaso y déjame ponerme nombre déjame ponerme el mechero y vámonos para abajo la que haga que ha pegado ahí el juego ha pegado una buena lagueada vale estoy muy nervioso estoy muy nervioso porque no esperaba encontrarla tan rápido o sea de verdad que pensaba que tardaría más en encontrarla porque no tenía ni idea de dónde estaba y por lo que he ido viendo y tal pues hostia está por esta zona no sé qué y digo guau por aquí he pasado o sea estuve pasando el otro día para irme a las montañas así que más o menos he sabido llegar hasta aquí vale hueso mira todo lo que tenemos aquí tenemos cositas esas maletas están abiertas así que no me sirven de nada pero tengo trapos vale los trapos ya sabes oh hemos encontrado una pieza del muñeco esto ¿qué es esto? esto es un dibujo bastante raro con cruces y un dibujo de un avión del avión estrellándose y el niño con una persona mayor imagino que debo ser yo pero yo no creo porque cuando yo me desperté mi hijo ya no estaba solo no estaba estamos buscando a Timmy os lo recuerdo fui que ahí arriba vale me ha asustado se escucha ruido vale no me voy a meter por ahí me da mucho mal rollo vale esta cueva me asusta un poco me asusta un poco pero juraría que está por aquí o sea yo creo que debe ser esta si no me equivoco debe ser esta es que la ambientación es brutal o sea es que la ambientación con estos sonidos te crea un mal rollo en el cuerpo vale mira 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 que tenemos aquí mira que delicioso dinero soy rico wey que delicioso vale dinamita ya tengo aspirinas mira esto es papeo más aspirinas pero ya tengo esto más aspirinas no veas las aspirinas que hay aquí más comida relojes relojes tengo un montón así que y eso es bebida bebida trapos alcohol vamos a enxergar la fogata escucho ruidos apaga el mechero que ya tenemos la fogata hecha mira mira la wey y aquí tenemos acabo de conseguir lo que andaba buscando la katana katana por aquí katana por allá vale ya que estoy aquí y tengo reloj déjame combinar un reloj con la placa base pinta delante si vale me falta ah una botella de alcohol vale explosivo y monedas monedas no tengo monedas hostia yo curaría mira si estas son monedas ole ya tengo un explosivo tengo un puto explosivo wey así que lo que puedo hacer ahora es coger más relojes ¿no? puedo coger esto otra botella de alcohol puedo coger otro reloj entonces ahora me puedo montar otro explosivo este es un explosivo ahora donde están los relojes donde están los relojes ah se me tapan con el explosivo tío que putada vale reloj moneda tinta placa y botella de alcohol combinar vale pero no lo voy a gastar ahora ya tengo dos explosivos o sea que perfecto déjame coger otro reloj o sea de puta madre ya tenemos dos explosivos vale déjame ponerme el mercero equiparme también el mercero vale por aquí no hemos venido antes era por aquí pero hemos encontrado esto que me va a ir de puta madre refresco el refresco siempre va bien siempre va bien el refresco oh mira otra caja coño va vale ya no puedo coger más refrescos y esto esto que es oye esto se puede romper no no lo sé vale las maderas las he podido romper acabo de coger acabo de coger que he cogido botella de alcohol oh weiss acabo de encontrar la puta linterna weiss acabo de encontrar la linterna bueno esto me va a ir de puta madre esto sí que en vez de ir con el mecherito tenemos linterna tenemos la linterna tenemos la linterna muy bien el bailecito de la linterna acabo de hacer pues mola o no venga dale weiss dale vale ahora que tenemos la katana y tenemos la linterna yo creo que ya nos podemos ir de esta mierda de sitio porque yo lo que andaba buscando era la puta katana mira me he cambiado de ropa uy 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 espérate eeeh oh mierda no putos mutantes tío o sea habían mutantes y y en serio que coño es eso que pollas eeeh no me mola nada ese ruido me estoy cagando encima me estoy cagando encima pero tengo explosivos tío me voy a equipar un explosivo oye ¿crees que los que hago pruebo de matarlos o qué? guau chaval esto es una chungo eh me he caído tío es que escuchaba que venía ¿sabes? no he matado a ninguno hostia que susto me ha dado tío vale 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 me piro 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 chaval al igual me quedo ahí eh al igual o sea es que me piro del tirón eh va tío qué susto me ha dado madre mía me ha acojonado vivo eh el ruido de mierda que hacía el mutante tío me ha acojonado eh de verdad puto de forest venga que llegamos que llegamos uno dos uno dos uno dos uno dos esto es como un campamento militar vale perfecto hemos sobrevivido a la cueva ya podemos guardar la linterna y me pongo la katana no hombre pero ponte la katana y guarda la linterna por favor no puedo guardar la linterna I'm sorry vale no me persigue nadie no vale hemos sobrevivido a la primera cueva eso es un gran mérito déjame ponerme el mapa vale hemos estado en esta cueva más para abajo eso debe ser otra cueva que me lo están señalando con una flecha pero quizás más para ahí hay otra cueva porque también me lo ponen una flecha entonces lo que voy a hacer es ir a esa cueva que deben estar interconectadas por abajo pero como yo no sé ir por abajo bueno sí que sé ir pero me da miedo me da miedo encontrarme al bichejo ese de los cojones entonces lo que tengo que hacer es irme para aquí vale todo recto para allí pasamos esta cueva pasamos esta cueva vale vale vamos bien vamos bien bueno no vamos bien aquí hay un puto campamento de caníbales déjame ponerme la katana por si un caso que no me quiero morir para que tengo la katana vale de momento no veo a nadie ya que estoy aquí voy a aprovechar para coger la cuerda que me faltaba aunque mira sí aquí hay cuerdas vale de puta madre estamos haciendo el cupo lo estamos haciendo perfecto esta vez me está saliendo bien de momento no hay nada más por aquí estos caníbales no tienen mucha cosa vale vamos a seguir por el por el oeste a ver déjame mirar mapa vale ah entonces lo que me estaba marcando es un campamento caníbal ¿no? o sea realmente lo que me estás marcando aquí es un campamento caníbal a ver eso o hay una cueva en el campamento estoy mirando al sur todo el rato ya lo sé pero es que tengo que mirar el mapa aquí me marca que hay una cueva bueno una cueva no no sé hay algo me marca un agujero pero aquí no hay absolutamente nada entonces debe ser esto debe ser el campamento o sea no no hay más vale perfecto déjame construirme ahora sí que me voy a poder construir esto y esto ¿sí? vale ¿ves? me acabo de construir un arco perfecto y ahora para construirme las flechas para construirme flechas necesito necesito palo hostia la mochila entera no 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 tío a ver palo pluma aquí me lo dirá flechas a cinco plumas y un palo y flechas de hueso cinco huesos me falta una pluma tío qué putada bueno tenemos el arco eso es lo importante como está ahí del cuello otra vez lo importante es que tenemos el arco vale déjame pues nada vamos a tener que explorar a ver dónde encontramos otra cueva de momento de hambre y sed vamos bien igualmente tengo refrescos así que no me preocupa la comida me preocupa un poquito más pero como tengo palos las plumas las consigo matando pájaros bueno matándolos no cuando están en vuelo le doy un garrotazo y entonces es cuando salen las plumas si no lo haces de esa manera no obtienes plumas vale que lo sepáis vale las maletas me van perfecto para conseguir las cositas ah para qué mierda me voy a enxergar esto si tengo si tengo la linterna tío tengo la linterna bueno pues mira ya tengo dos cosas porque con la linterna tampoco es que vea mucho esto que es esto es un barranco esto es un puto barranco o sea al igual me voy a caer este es el barranco aquí aquí básicamente es tengo que venir o sea mapa ves si si este es el barranco el barranco al cual tengo que venir yo déjame ponerme la katana porque escuchar ruidos no me gusta es un conejito vale de momento voy rodeando barranco que me caigo casi me caigo vale no me la voy a volver a jugar un ciervo vale perfecto cuando tenga el tirachinas entonces me iré a cazar cosas ahí el tirachinas no la el arco tío eso que es eso que pollas es es un puto mutante tío es un puto mutante que hace aquí el mutante vale al mutante si no lo ataco no me ataca no vale viene que viene que viene que viene que viene que viene que viene me sigue no me sigue ya está ya se ha ido que coño pintaba un mutante aquí arriba no viven en las cuevas y aquí tenemos otro puto poblado de los de los chunguiyunguis venga hombre mira cuerda cuerda las cuerdas son lo mejor de este de este fuego o sea te salva de todo esto 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 que es mira punto de guardado hemos encontrado un punto de guardado déjame beber un poquito de agua vale vale perfecto puedo pasar la noche déjame pasar la noche aquí y cuando sea de día me despierto vale que por lo que veo en este poblado indígena no no vive nadie estamos al lado de la playa eso siempre es un buen factor vale palos olla que no puedo coger vale ok vale voy desbloqueando mapa base indígena base indígena por aquí de los caníbales donde más que les está pasando las cajas porque se han caído el techo me gustaría encontrar una cueva tío vale aquí tenemos esto otro campamento está cerrado está cerrado no puedo interactuar con él amigo mira aquí encontramos una cueva vale esto va de perlas acabamos de encontrar otra cueva no sé qué nos vamos a encontrar aquí pero hay marcas por las paredes si os fijáis ahí no se parecen arañazos no veas estas cuevas son profundas estamos llegando al centro de la tierra vale nos hemos crafteado lo que viene siendo el arco hemos encontrado objetos dibujos de Timmy hemos encontrado la katana la linterna que me está yendo perfecto vale y por aquí abajo que puede haber epa que te estás cayendo vamos a seguir bajando de momento no veo peligro no veo peligro de momento o sea suerte que hemos guardado antes más para abajo vale ahí estoy viendo algo pero no veo ningún caníbal ni mutante ni nada por el estilo así que vamos a seguir bajando me da un poco de mal rollo todo hay que decirlo me da un poco de aprehensión vale hay algo allí hay algo en el fondo del mar o sea del va pero es que no veo no que ha pasado que ha pasado o sea he salido por otro lado no o sea es una grieta que he salido por el otro lado representa vale mira 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 ahí hay cosas hay putos bebés zombies espérate 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 vale 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 no me ha molado vale vamos a hacer una cosa porque no puedo me acabo de montar una hoguera que no puedo encender en serio tío pero en chica coño vale perfecto muy bien muy bien déjame cocinarme la carne que tengo aquí de lagartija y refresco tengo refrescos para tomarme así que no me preocupa vale ya tengo refresco déjame observar el muñeco este ah mira ah mira lo puedo no se puede combinar de momento creo combinar con que bueno espérate porque aquí luego me lo dice con que puedo combinarlo esto se combina con juguete de timi juguete de timi juguete de timi vale lo puedo ir combinando con piezas del juguete de timi obviamente tengo piel de ciervo de ciervo la piel de ciervo la puedo combinar con odre vale dos pieles de cerdo dos pieles de cerdo y una cuerda hacen un odre otra una bolsa para lanzas y otra una traje y un traje de calor de momento como tengo dos pieles me voy a fabricar un odre vale que esto es para el agua juraría que es para el agua vale no aquí no puedo llenarla no se por que bueno da igual me voy a comer la pieza esta ya porque se me va a quemar vale bien ponemos la katana y ya estamos calentitos y me voy a poner la linterna también equipa la linterna vamos para abajo a matar a los bebés caníbales a puta vale ok todos muertos esto es para iluminar ¿no? vale me gusta a ver que tenemos por aquí no tenemos nada cascos un montón de bebés zombies que acabo de matar vamos a guardar si me hace guardar es porque hay algo no sé algo debe pasar si me hace guardar algo debe pasar ¿no? quizás pero es que no puedo ir a otro lado ah sí mira mira por aquí ¿no? vale perfecto me ha hecho guardar el progreso eso quiere decir que algo me voy a encontrar vale baja vale mira dónde estamos tío o sea de puta madre ¿no? así que solo tenía que bajar por esa cueva no sé dónde estoy yendo la verdad mira palos en estas cajas siempre están vacías esta no esta hay dinamitas que no puedo hacer nada no son bengalas bueno con las bengalas realmente no he probado nunca que hacer con ellas la puedo combinar y de qué manera puedo combinarla no me lo dice ¿ves? no sé cómo combinar una bengala de estas o sea no tengo ni idea ¿sabes? ¿qué ha pasado? vale vale pues ya está uy lo acabo de eliminar ¿en serio? acabo de gastar esta mierda para nada hostia acabo de crear una cuerda tío no no pero no la elimines vale bengalas no sé qué hacer con las bengalas con los palos ¿qué hago con los palos? si pongo dos las flechas paquete de nieve no raquetas de nieve tirachinas me puedo hacer un tirachinas flechas de hueso herramientas de reparación me puedo hacer un tirachinas me voy a hacer un tirachinas va necesito un palo necesito un palo esto y esto y tengo un tirachinas de puta madre ¿vale? ¿qué te parece? vale ahora ¿ahora dónde tengo que ir? joder por aquí no esta roca tiene pinta de reventar ¿eh? no hombre esta roca pues no no ha reventado la roca no ha reventado la roca ¿ahora qué hago? si hay tantas bengalas aquí ¿por qué será? es que ¿para qué quiero yo bengalas? ¿para qué sirven las bengalas? es que no las puedo combinar con nada ahí hay un helicóptero tío vale me estoy quedando pillado ¿eh? no sé no sé hacia dónde tengo que ir ni qué tengo que hacer he venido por aquí he venido por aquí entonces vale si me voy si voy bajando por aquí voy a llegar ¿no? o sea si voy haciendo como un rappel ¿tú qué crees? yo creo que sí ¿no? roba kills dice me parece que aquí me voy a pegar el piñaco de la vida si sigo yendo por aquí uy pero si me tiro hasta si me tiro hasta esta piedra vale si me tiro hasta esta piedra me he pegado un piñaco también déjame curarme vale estoy a las últimas o sea necesito comida bebe refresco vale se me pasa se me pasa esto está lleno de chungueles que me van a partir la madre cuando baje ¿cómo lo ves Redcott? me van a joder vivo ¿no? aquí me van a joder vivo esto es lo que voy a hacer ¿no? pues van a dar por el ojete del culo esto no ¿qué más necesitaba? para construirlo moneditas espérate porque esto lo puedo combinar con algo más a ver si esto cabeza bomba y explosivo pegajoso wow vale con un cráneo no sirve tiene que ser con una cabeza y con salvia sí porque es un explosivo pegajoso y si esto vale ya está ¿no? si ya lo he a ver por aquí hay un puto mutante mira 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 no se ha muerto el mutante tío o sea lo he reventado y no se ha muerto vamos a construir otra venga quita la salvia quita 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 salvia ¿qué me falta? ah moneda siempre me pasa lo mismo moneda venga no no explosivo pegajoso tiene que ser no si me voy a quedar me voy a quedar sin sin materiales vale esto y ahora le meto salvia y ya tengo el explosivo y quita chaval y se lo chufo ahí pam y no se muere el cabrón está hecho polvo ¿eh? por eso pero es que a la que me pegue un toque me va me va a matar arma con veneno o sea si le meto esto no esto no es ¿dónde saco yo el veneno? Sevilla Daloe no tengo veneno tío a ver déjame tirarle una dinamita ahora ahora sí a tomar por culo se ha ido a tomar por culo con la dinamita que miedo que es ahora mismo estoy cagado ¿eh? ahora mismo estoy cagado ¿eh? uy no 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 es que estaba muy poca vida tío estaba muy poca vida eh pero he bajado hasta abajo por mis cojones y me he cargado al al desgraciado ese tío estaba a cero de vida tío si yo voy a tener más vida me los cargo ya te lo digo vale ahora que estoy en esta cueva y tengo la katana me voy a ir a explorar o sea me voy a ir a por todas no tiene pilas tío me cago en la puta a ver dónde están las pilas si linterna recargadora arco fabricado con luz motosera con luz pistola con luz arco moderno linterna recargadora donde tengo yo las pilas porque mira que he cogido pilas dónde están las pilas tío ropa mapa dibujos que tiene lanza garrote y las coño están aquí vale vale ok ya vuelvo a tener luz monedas me ha dado monedas no bueno me ha dado billetes me ha dado billete que también está bien este me parece que sí que me daba monedas lo estoy dejando sangriento eh no no me ha dado si mira aquí hay monedas vale esto es para subir no quiero subir déjame buscar las maletas vale perfecto ahora que sé para qué sirve la mayoría de materiales vale la última vez que viene por esta cueva me mataron fuerte vale cabrón qué susto me ha dado venga 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 a tomar por tubo cabrón cabecita y piernas y brazo y todo me lo voy a comer en tu puta venga a tomar por culo oh qué susto me ha dado y con la cabeza con la cabeza me voy a crear un explosivo a tomar por el culo mira 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 me voy a montar un explosivo de cabeza de esos que me decía ahí tengo monedita combino y ahora me lo combino con una cabeza de puta madre vale toma ahí la bomba cabeza que me acabo de hacer con tu cabeza eso por pegarme el susto que me has pegado me trae la pierna cita mmm que sabroso wey y el cuerpo lo vamos a chicharrar aquí mira cómo arde qué bonito ahora sí que tenemos luz eh estamos quemando el cuerpecillo porque así me dan huesos vale no puedo comer una pierna ya no pasa nada le da un poco de asquito por eso toche pero está tremendo eso te alimenta vale hueso bueno ya tenía huesos pero entonces déjame ver qué puedo hacer con los huesos 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 qué puedo hacer con los huesos seis huesos tres pieles no tengo tres pieles dos pieles cinco huesos vale es que necesito plumas tío da igual pues nada necesito plumas déjame ponerme la linterna vale aquí arriba tenemos una lamparita de calavera mira 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 que tenemos aquí tenemos un pasillo secreto de estos y aquí encontramos una cuerda y ya tengo cuerda así que vale vale o sea sólo hay una cuerda no aquí no hay nada más porque por aquí no me puedo meter no 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 tiene pinta vale ahí teníamos una cuerda y por aquí que nos encontramos mira murciélagos vale no me los puedo comer a ver voy un poco tenso eh la verdad vale hay varios caminos no no ven 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 hombre a tomar por culo a tomar por culo ves la katana va de puta madre eh que ya te lo digo me mira la cabeza como rueda por ahí tengo ya tengo de todo me va a llevar el cuerpo vale déjame ver qué es esto que hay aquí arriba es un asiento de avión o sea nos encontramos un asiento de avión en mitad de la de la taberna esta de la cueva maletas tengo ropa todo esto son maletas eh de alguien o eso parece hay otro asiento de avión aquí voy bien de momento de de bebida y eso vale perfecto vamos cogiendo bastantes cosas mira todos los brazos como van cayendo solos me daba el rollo que las cosas se muevan solas o sea sinceramente trapo trapo vale vale perfecto que hay por aquí por aquí no tenemos nada por aquí lo acabamos de ver que he rodeado esta orilla ya entonces me queda venir por aquí que se bifurca en dos caminos otra vez y luego también tenemos el camino el camino que iba hacia abajo el camino que iba hacia abajo vale mira ya salgo ya salió a tomar por culo voy a construirme aquí una una señal ¿no? una señal conforme tío pero no cierres el libro que canse no una marca una marca básicamente conforme hay aquí esto palo marcado vale un palo marcador para la cueva vale y así sabré que aquí hay una cueva plumas, plumas que me de plumas me vas a dar plumas oh, me ha dado si no? ya está, solo me ha dado una aquí hay una volando hay una puta pluma volando tío ¿dónde está? me cago en la hostia había una pluma volando eh te lo juro pues nada a la mierda solo me ha dado una pluma esto te decía pero por qué te lo comes ya has desgraciado va guárdalos me parece que ahora ahora puedo ahora tengo 5 ¿no? ya si tengo 5 plumas no pero no metas la mochila tengo 5 plumas vale necesito 5 plumas 5 huesos y un palo mirad flechas flechas tengo flechas tengo flechas chaval ahora me pillo el arco y tengo la flecha ¿qué te parece? ahora puedo cazar cosas eh ahora puedo cazar animales pero claro las las imagino que las flechas se gastan ¿no? o sea que no las puedo volver a coger me refiero vale déjame 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 coger la katana un momento porque aquí hay un pájaro no no, yo no quería no quería coger palos lo que quería era coger plumas bueno se está haciendo de noche no veo un carajo conejito tío ¿dónde está el puto conejo? le he dado eh míralo le he dado al puto conejo tío vale os acordáis que este era mi campamento antes ¿no? aquí tenía yo mi campamento seguro que por aquí tiene que haber un conejo pues no la trapa de conejos está vacía aquí tengo para guardar por suerte vale va bien ir teniendo varios refugios en diferentes sitios va bien eso es lo que voy a combinar el arco voy a combinar arco arco con linterna arco aplicado con luz vale me falta un arco y ahora tengo arco y linterna ¿qué te parece? se vaya mierda de arco ¿eh? por eso vale, también lo que tengo lo que tengo es una barquita allí, no sé si os acordáis mi barca que se quedó encallada mira dónde está se quedó en esta puta isla encallada tío vale, ok vale, ok vale, aquí como tengo para guardar y eso aquí tenía comida comida vale, esto sí que lo tengo que hacer aquí ah, mira, ya pronto lo comento menos mal que aquí tengo de todo ¿eh? tengo agua, comida ahora está lloviendo, volverá a quedarse el agua me he llenado esto con agua o sea que vamos de puta madre es que ojalá pudiese esta mierda tío es que de alguna manera que pueda te cago en la puta que la he desmontado a tomar por culo se me ha ido la barca entera ¿eh? me cago en mi puta madre hasta la comida tío o sea es que no solo se ha ido la barca que es... que me he quedado sin comida chaval que tenía comida lo del agua dentro pues nada, ya no tengo barca ¿eh? ¿qué os parece el asunto? si quieres implementar besos no te preocupes yo pondría ahí comandos de besitos o sea tío yo quiero entrar aquí ya necesito la puta tarjeta vale, para el próximo stream voy a buscar la tarjeta y si no la voy a buscar ahora ¿dónde? no tengo ni puta idea, seguro que está en una cueva vale, déjame echarlo aquí ya oye, entonces yo puedo nadar ¿no? o sea yo se me pongo una botella de puta ¿no? no, no no puedo nadar porque no tengo traje de puza ¿y dónde cojones saco yo un traje de puza? vale, de momento me voy a ir para allí a ver, tortuguita, tortuguera ok, venga va quítame tu carne sabrosa y tu caparazón ya tengo uno así que no déjame poner el mapa llevo la mitad de la isla explorada ya o sea tela vale, me está diciendo déjame ponerme la brújula me está diciendo que para el este tengo una cueva ¿puede ser? para el este tenemos una cueva o es una cueva o es un puto pueblo caníbal vale, vamos a rodear el lago aquí es donde estaba mi texto aquí hay una trampa hecha vale, entonces por aquí hay una cueva claro, es la cueva que yo he puesto en amarillo también si es que, de verdad vale, esta es una cueva vamos a encontrar otra cueva ahí en rojo hay un pueblo indígena ahí arriba del todo hay otra cueva o sea, para el west si me voy dirección west nos encontramos otra cueva vale, las cuevas me las marca me las marca como tal, ¿no? vale, nos estamos haciendo tengo que ir al norte a lo mejor no es una cueva y es el poblado indígena, ¿eh? espero que te lo diga okey no, no, no a sea no 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 r g a a Me han quemado, hijos de puta. Vale, vale, no te preocupes. Vamos a jugar a este. ¿Dónde está el que quema las cosas? A tomar por culo. Mierda. No me quiero morir Estos me van a perseguir ahora Hasta la muerte Yo guardo Guardo partida Porque ya veo que Me van a perseguir hasta que me muera Vale Aquí tengo la olla La voy a equipar Y voy a pillar agua Mira que hay piedras Me voy a poner Me voy a hacer un fuego Voy a hacer una fogatilla Vale Para pasarme Para Para poner el agua a hervir Básicamente Anda mira Si puedo hacer esto Para que veas Me voy a pillar la lanza Lanza mejorada Tres huesos Y dos Pieles No tengo Pieles Me cago en la leche No me puedo hacer una lanza mejora Nada Coge la lanza Y vamos a ver si Venga ya tenemos un pez Otro pez Otro pez Mira ya tenemos Mira ya tenemos el conejo Hecho Vale Perfecto Joder Que susto Me ha dado El lagarto ese gigante Vale Pues Vamos a seguir buscando Aquí no hay cueva Entonces Nos tenemos que ir Al west Vámonos para Este Direcciono este Vale Vamos yendo direcciono a este Momento de agua y de comida Vamos muy bien Así que no me puedo quejar Así seguimos Explorando Para este Tengo que ir Un poco para el sud Para ir explorando La región de abajo También Más que nada Para desvelar Lo que viene siendo Más trozo de mapa ¿Sabes? Por aquí abajo Me está marcando algo Voy hacia allí Y quiero ver ¿Sabes lo que me marca? Vale Está marcando Está marcando Un río O sea Está marcando agua ¿Vale? Aquí tenemos una charca Si nos vamos un poco Si nos vamos un poco para atrás ¿Vale? Para ir para atrás Sería hacia el este Atravesando la charca Atravesando la charca ¿Qué susto me ha dado? Atravesando charca ¿Aquí qué tenemos? ¿Aquí qué tenemos? Vamos a seguir Vamos a seguir yendo Vamos a seguir yendo para el oeste Un poco yendo Dirección sudoeste también O sea Vamos haciendo esquinera Aquí nos encontramos Esplanada Vale, perfecto Estamos llegando Zona de playa Aquí hay el árbol gigante Que donde veas árboles gigantes No te puedes hacer el refugio Excepto en un sitio Que no pueden subir por las colinas Entonces es bueno Hacerte el refugio ahí ¿No? Que por cierto No sé si es este sitio o no Y ahí sí que te puedes construir Un buen refugio Y todo Pero si no No es aconsejable Hacerse en refugio En mitad de Donde están los árboles Porque son de más Es donde hacen vigilancia A los caníbales Pues ya lo sabes Otro dato curioso Vale, ok Nada Hemos destapado esta zona del mapa Yo ya he venido aquí Ya había venido antes Aquí es De hecho aquí Cuando bajo ahora Este Esta bajada de montaña Vale Yendo hacia la playa Hay una tienda de acampada Ya lo veréis Hay una tienda de acampada Y puedes guardar O al menos Estaba Mira la Ves Está ahí Aparecido ahora Vale También hay para hacer fuego Vamos a hacer fuego Porque esa hoguera Ya la hice yo Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y nada No olvidéis Suscribiros Seguidme en todas Mis redes sociales Todas Y que os quiero mucho Te voy a mostrar Ya lo Ife yo